Se realizaron los cumpleaños, los cumpleaños de la gente, los abuelos, cumpleaños comunitarios. También se realizó, de solas y solos, un sorteo que, digamos, salieron dos beneficiados. Después salieron beneficiados también personas que tienen 64 años de casado. La noche de amor, uno como aguanta tanto tiempo, ¿no? Diría. Porque la gente hoy, a la juventud, la aguanta. Pero tiene que haber mucho amor. La verdad que fue algo que la gente se fue llena de alegría, incluso con ganas de volver a hacer algo. Esto se va a seguir haciendo, aparte que esto beneficia a todos los abuelos. Los abuelos los sacan de la rutina, los hacen sentir más de ellos. Entonces uno se complace, se llena de felicidad por eso. Podemos compartir un momento muy agradable, nos sentimos bien. Nos esperamos en la preparación para este evento. Y bueno, cada uno se notó que todos, como salimos, satisfechos, contentos y en esa unión de amor, ¿no? Yo tengo 83 y él 87. 87. Ahora en noviembre cumplimos los 65. El año de casado, el 15 de noviembre, estamos contentos. ¡Suscríbete al canal!